en vez de apoyar yo te conozco así es que tú pero tú nunca me has visto vamos a respetarnos no te saco de ahí nos la vamos a la trompa yo tengo problema ahí está ay no espérate ven chúbame al edano contigo que yo salgo con el edano excelente, excelente el aplauso siempre pendiente siempre nosotros aquí llevando la profesionalidad de lo que es un contenido orgánico de calidad siempre fluido que es lo importante y entretenido también gracias a todos los escritores y no me hablando de las rifas señores de las rifas que tenemos aquí tenemos muchísimos premios para ustedes ahora en diciembre este mes que viene si Dios lo permite lógicamente con la sentencia de que lleguemos a los 100 mil suscriptores ustedes saben aquí debajo está este banner donde ustedes van a ver todos los premios que tenemos su motor 1500 dólares divididos en 5 ganadores cena y demás así que llévense de esto y suscríbanse como siempre comenten denle a la campanita para que obtengan todas las notificaciones dentro de los premios hay si es engray está buena hay una chulia que le voy a dar a las mujeres bueno si ellas aceptan se siguen agregando premios una chulia de ñiñeco y como no le entran los labios de ñiñeco yo me pongo celosa porque tú me estás mirando mucho entonces le estás ofreciendo de que besar a otras mujeres yo no 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 decidete como no le entra pues donde uno chulia a ñiñeco los labios de ñiñeco como uno lo disfruta no él tiene una boca grande y sexy tranquilo que todas todas saben que en estos labios calmoso ay mi madre pero si te chulean a ti con esa boca de jicotea no van a chuliar ñiñeco te jicoteó te jicoteó no falta respeto no falta respeto mamora no tiene labio el labio superior e invisible los hombres machos tenemos bembe a él le abrían a él le dieron un machetazo para que coma ese labio tuyo casi está desaparecido hay que poner un se busca él nació sin boca a él le abrían pero tú sabes tú sabes porque a mí se me han casado los labios no 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 seguimos seguimos conmemoración te recuerdo mi nombre mamola mamola a usted caballero usted su pareja tiene pareja usted actualmente novia novia si pareja es mejor que diga novia porque se dice pareja y con usted si si ahora se dice pareja y cuando usted va a besar a la novia por ejemplo dígame la acción como se puede lograr porque usted usted queda bajito no 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 como yo lo dije a usted que por ejemplo la tipa mía de cinco pies miren el mío son de tres de ahí para arriba ese me importa que de aquí para abajo estoy yo oye que me importa a mí que haga lo que hay que no le importa de los ombligos para arriba y no le importa lo bueno donde que está lo bueno lo bueno de Nachuca y yo es que vamos de robo así me imón tú tú no hagas te pones de pie ahí así y no hagas oye abre los ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la 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 así es cantando que estoy yo es que la 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 es que ya gozan ahí es que la 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 ay mi madre todo pasa y que vaina y los hijos de esos son hombres grandes oye no es un hombre pero pero estoy mal mola mamola mira la cara mía mamola te voy a decir mira el rostro mío no es de hombre chiquito ahora la gente dice por ejemplo no de los enanos ustedes ven que los que son enanos se identifican de un lejos sí algunos tienen la cabeza grande y otros son así sí pero la cara mía de ahí para arriba ya porque la gente me conoce puede ir para arriba cualquiera me ve y es un hombre de siete pies sí un hombre de siete patas un patanita es verdad tiene cara de patanista hay un dato hay un dato importante me robaron seis pies sí un dato importante ¿cómo hace el amor un hombre pequeño así como usted? a ver qué dato no no esto es didáctico es didáctico es que en la cama todo el mundo del mismo tamaño mamola exactamente mire mire Bianca mire 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 Bianca deje su cotorra que el enano machuca no es lo único que no puede hacer dos cosas a la vez no puede besar ah bueno ah sí sí él va a una y después va a otra estoy tratando de ayudarlo ¿usted quiere ver? yo no quiero ver nada yo no quiero ver nada mire ella aquí para arriba todo el mundo somos de uno tamaño mire y no hay momento que su esposa a su pareja usted se la ha perdido en la cama a ella es verdad mamola vamos al tema vamos al tema vamos al tema mamola vamos al tema vamos al tema que hay ñeñeco va a untado también está buena está buena señores en días anteriores Santiago Matías en el fin de semana publicó una entrevista de Silvestre Dango que hace mucho tiempo la tenía guardada y pues en esa entrevista participaba Jessica Pereira porque en ese momento ella estaba en la plataforma de Santiago pero el titular que le buscaron a esa entrevista no fue Silvestre hizo tal cosa no 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 el titular es una cara de Jessica una cara del invitado diciendo por este motivo por esta entrevista fue que sacamos a Jessica yo siento de manera muy particular que esto se hizo por diferentes razones una de las razones de las cuales se hizo es para joder dicho en buen dominicano porque porque después de tanto tiempo Santiago viene a sacar esta entrevista la tenía almacenada no 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 yo considero que no es el momento y ahora la saca exponiendo a Jessica en la miniatura porque tú puedes sacarla pero no pongas a Jessica para llamar la atención para joder porque tú sabes que él tiene una dema contra ella un dolor grande un dolor grande contra Jessica por malagradecida que él la recomienda si no y tú opinas que ella es una malagradecida Jessica que fue una malagradecida con Santiago sí yo considero que no que últimamente no estoy bien con Santiago pero esa es la verdad Jessica se nutrió desde la plataforma de Santiago Matías desde las relaciones de Santiago Matías para sacar cuerpo entonces Mamola tú consideras que una persona es como que yo esté aquí verdad yo estoy en esta plataforma están ustedes que son figuras yo traté de hacer un proyecto y yo los utilice a ustedes con el permiso de Adonis por ejemplo para hacer mi proyecto o sea no los utilice como talentos conmigo sino para una entrevista para lo que sea eso está mal una mano agarra a la otra entonces eso no está mal y eso era lo que ella hacía a mí me puede usar no no espérate no 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 tú sabes que te respeto y te valoro y de qué estamos hablando sí te usaré para todo el contenido que necesites y estamos hablando de contenido tú dices úsame como tú quieras no porque estamos hablando de contenido ajá ah pero ¿y para dónde fue que se fue? ah verdad verdad no pero perdón si tú estás pensando mira Wilson suéstate tranquilo que Wilson es que distorsiona la cosa mira es el sello que tú tienes afuera yo pero ñeñeco pero Dios mío al revés échate más para adelante te lo pusiste al revés entonces si es el sello te lo pusiste al revés es el sello del pantalón hermano no del panty oíte están girando tú que eres tú que están girando sí eso yo iba a decir y está llevando y está llevando tu dieta bien estoy flaca estoy demasiado seca ahora me falta nalga está llevando tu dieta va bien y tirando chismesitos ahí la vi ahí la vi sí aquí en zona colonial síguela síguela tirando puya tirando puya el favor que le estaba haciendo Santiago Matías a Jessica se está viendo ya claramente difiero de ti se ha notado no difiero porque no era lo mismo Jessica Pereira antes cuando estaba con Santiago a la Jessica Pereira sin tabú ya no suena quién dijo sin tabú ya no suena quién dijo mire pero tú no ves los números no Bianca vamos a ser realistas cuidado el eco ese vamos a ser realistas oye sin tabú no está en la misma posición que cuando estaba allá más grande no sí 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 los temas que se tratan ahí la gente es morbosa el molvo le gusta el molvo a la gente y los temas que se tratan ahí son de molvo es igual que el repelpero tenía un público porque era un programa doble sentido de cuero un programa de cuero doble sentido doble dile que era explícito era con otro y al conciento no 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 lo que pasa es que ustedes están impuestos a bregar con su cuero ustedes y creen que todo el que trabaja no pero es así es así oyeñeco no es un cuerero yo sí claro una falta de respeto a todas las damas con las que yo he coqueteado no a mí no me está tocando no a mí no me está tocando que tú estás muy usado ya 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 no me gustan los hombres tan usados yo no soy hongri yo soy mono ah bueno los monos está bien verdad cuando Jessica llega a donde Santiago Matías ya es figura sólida Jessica viene tú sabes de dónde viene Jessica de la mega de la mega viene un programa explotado no 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 oye no es que tú eres anda el diablo no mi amor anda el diablo no Santiago Matías le dio cuerpo a Jessica Pereira no señor oye la levantó telemicro le dio cuerpo telemicro le dio cuerpo a Jessica ahí difiero de ti y ella de quién de mí sí difiero de ti y me disculpas pero por qué Santiago se lleva a Jessica porque se la lleva Santiago se lleva a Jessica por una entrevista que él le realizó donde entendió que Jessica era una mujer con carácter que Jessica era una mujer capaz y que la podía tener en su plataforma un talento femenino y de dónde se la llevó de telemicro pero es que Jessica en telemicro en ese momento no era tan funcional como lo es en la actualidad lamentablemente hay que ser honestos vamos a escuchar la opinión de Ñuñeco a ver qué Ñuñeco tiene sobre esa versión ¿a quién hay? sí porque sí sabe en el medio no pero Leondi también no 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 yo estoy aquí no yo las opiniones de Ñuñeco son responsabilidades Ñuñeco Ñuñeco ha trabajado con figuras con figuras ya yo lo que creo es que cada quien tiene su 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 gente su público ¿cómo su trío? qué trío del diablo tengo que decir eso es eso es más mola que un morboso no yo yo entendí lo que digo es que cada quien tiene su público lo que sucede señores que no están quizá viendo que ella tiene el apoyo de Arofoque porque antes cuando él está ella estaba en la plataforma con él él de vez en cuando que la conía que una foto con ella al lado que ponía quizá algo de su contenido así los seguidores de Santiago Matías que hay que decirlo un tigre que tiene toda su gente y tiene una gran fuerza actualmente eso es innegable eso es innegable pero cuando él hacía eso entonces se notaba un poquito más ella ahora se nota pero ella tiene su gente tiene su público que lo espera todo ¿sí o no? tuve un objetivo Ñuñeñeco no somos locos otro más que el hambre esto es el lambón aquí se vive de lamberle al que está arriba esto se jodió yo pensé que Ñuñeñeco como es un tipo objetivo que no no lo he visto lambiéndole a nadie nunca nada más a mujeres lambiendo mujeres si lo he visto pero lambiéndole lambiéndole a empresarios yo nunca lo he visto ¿a quién? ¿a quién? ahora le está lambiendo a los foques ¿y dónde yo le lambiéndole? ¿dónde yo le lambiéndole? ¿dónde yo? ¿tú lo has visto? en lo que yo tú lo has visto lambiéndole a los foques en la opinión que yo acabo de dar una opinión ¿dónde? ¿dónde? escucha mi pregunta educadamente señor Chanel gracias bájalo chivo yo verlo Chanel dentro de toda mi alocución en donde he tratado de exponer en mi opinión de la manera más llana posible y con la coherencia que le merece le pregunto yo ¿en cuál momento ¿en qué momento ha sonado? que yo le lambiéndole coñazo ¿dónde? vamos a respetarnos todo iba bien yo estaba no no te saco de ahí nos lavamos la trompa yo tengo problema ¿por qué tú quieres condicionar? ven deña ¿eh? ahí está ay no espérate espérate ven vamos a hacernos mirares ven 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 chúbame al enano conmigo no conmigo no contigo que yo salgo conmigo con el enano que tú sales no me gusta buscar busca por oye allá en el parqueo del partido de al lado sí que hay mucho espacio hay espacio hay espacio de más este señor una vez me desafió a mí a la trompa ¿qué? sí veníamos de un show de Renato ¿y verdad? sí claro Renato uno que aspiraba síndico por ejemplo era Renato no no yo no cojo eso y veníamos de allá para acá y parece que era que no nos pagaron creo que fue y me desafió la trompa cabrera para la cuaga vamos a matarnos como dos hombres digo yo no como un hombre y un hombrecito y no lo maté porque andaba ese armado guapo tigre guapo Chanel brevemente nos podrías explicar qué fue lo que pasó en días pasados en una entrevista que tú fuiste con Philip y terminó como en un caos donde tú dijiste no quiero que se publique pero aún así la entrevista está pública sí lo que pasa es que yo creo que una cosa es tú estar desesperado por buscar view y otras cosas es faltarle respeto a uno como figura si Mamola me invita a mí a Santiago a su casa a grabar algo a su casa yo voy donde Mamola a grabar donde Mamola correcto cuando yo estoy grabando con Mamola no se me puede aparecer un tipo con un documento abajo mira te está citando Wilson Suez por esto esto y esto que tú dijiste que era esto y esto digo yo no pero papi espérate quién es Wilson Suez y ya al final me doy cuenta que una cámara oculta de cámara 5 que le dije creo que tiró el video nos vemos en los tribunales nos vemos en los tribunales le dije que no lo tire porque como que me sacaron entonces si me sacan no le pueden demostrar a la gente porque en ese video se ve que yo soy violento y yo no soy violento yo estoy haciendo un contenido si a mí el que me conoce sabe que soy pacífico y ahí se armó un lío feo le dije a Philly que no tiene el video a Philly se hizo lo autoricé porque vino a mi programa las cosas como son me pidió excusas pero cámara 5 no podía tirarlo cámara 5 y yo no vemos en los tribunales y Philly no entonces cámara 5 sí y Philly no una pregunta yo fui donde Philly cámara 5 no podía tirarlo pero entonces la pregunta la pregunta es porque si el contenido de ambas plataformas va a exponer lo mismo que tú no quiere no Philly puso nada más la parte final yo hice cocineando que creo que así se llama con Philly donde hice un locrio de camarones cosas la vaina quedó chévere y ya al final es que me hacen la broma pero en lo de Philly no sale la broma sale un pedacito él puede cortar bueno yo le dije que lo cortara no lo cortó en la broma de cámara 5 sale completo y yo estoy muy agresivo y no soy así lo que pasa es que hay un momento donde te meten presión tú dices pero ve acá y te sacan me sacaron algo que te perjudica me perjudica me sacaron entonces tiran eso y la gente me va a ver como violento Chanel ustedes que me conocen estamos haciendo contenido yo no soy violento yo simplemente trato de hacer mi trabajo no 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 por eso es que estamos jodidos hay que ser sinceros no 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 por eso es que estamos jodidos Chanel yo te conozco así coño pero tú me has visto espérate es que tú pero te estás pero cuando calma pero Chanel pero que tú nunca me has visto Chanel te estás violentando me sacó perdón oye este señor tuve yo que hablar con Manolay había un problema entre ellos tuve yo que reunirme con Manolay Chanel es jodón montate tú tú no vas a engañar a esta gente montate ese coro tú con Manolay demanda Chanel agarramos eso para buscar views porque ustedes como desesperados para buscar los views que tú dijiste a Manolay que tú le mandaste a decir a Manolay quiere que tú me veas tirame si o no el que escupa ahí el que escupa ahí y se lo mantengo y se lo mantengo entonces escúsame tú tienes él me tiene como enemigo a mí entonces si él me tiene yo no soy enemigo de él ahora si él me ve y me tira yo le tiro vamos a ver quién da más duro y cómo yo doy duro Chanel tiene que haber y no es violento tiene que existir una coherencia si tú quieres decirle a la gente que tú no eres violento y que es que te sacan porque todos en realidad tenemos un momento donde nos sacan de circulación y nos ponemos así pero pero no no está no está ayudándote no te estás ayudando yo creo yo creo que este trabajo me está haciendo daño que te saque pero que te saque qué qué bendito mundo lo que tú quieras mira estate tranquilo además a mí me gusta el hombre intelectual cuando tú estabas hablando bonito tú me estabas poniendo quizá a pensarlo pero ya no tú ni sabes lo que significa eso un bruto exagerado para irnos cuánto tú tiras de cuánto tú de qué tú estás hablando tú eres loco de cuánto tiro él no tiene pistola no hablamos de pistola no de tiro exacto yo no tengo yo no tengo arma legal no loño ilegal y que no aclaré ya para ya no hablo más por hoy que no aclaré lo del lambonismo de Ñeñeco con Santiago Matías por qué la envió porque cuando tú dices cuando tú engrandeces tú estás tú estás lambiendo cuando tú dices no porque el tipo es grande el tipo tiene esto y que la gente lo apoye y qué vaina pero vamos vamos al fondo es un tipo malo lo he dicho aquí siempre es un tipo de corazón sucio entonces Ñeñeco está lambiendo porque a lo mejor todo el que viene aquí como dicen siempre están lambiendo lambiendo para ver si Santiago Matías lo habla pero esa es tu percepción pero Ñeñeco puede tener otra o sea que tú estás diciendo algo sobre mí que tú no sabes si es verdad lo estás suponiendo eso verdad y la gente va a entender que yo estoy haciendo eso ni que buscando que me jale a alguien nos vemos en los tribunales a Zaroso nos vemos ya nos sacaste nos sacaste y no soy violento nos vemos en los fines de la semana